Su libertad le puede dar un nuevo color a su vida. Solo aléjate de los problemas. Pero su talento... Impresionante. Todos los detalles. No se puede desperdiciar. Tus colores, eres una maravilla. Y las otras 10 mil... No son tratos de condenar. Yo no hago tratos con delincuentes. Colores Verdaderos. Estreno viernes 9, 915 PM Este, 615 Pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!